Los videos que he estado bloqueado de YouTube En este caso no como los belgas, el anterior Sino que en este caso con razón, porque en este caso realmente el propietario tiene copyright O sea, es justa el strike que intenta hacer Pero bueno, intento ponerlo acá porque veo que a muchos seguidores les gusta el fútbol Y es un documental y una película, no voy a decir el nombre de la película para que traten de no limpiarse Igual lo pueden encontrar Porque si obviamente el dueño lo encuentra puede pedir al archivo que lo baje y el archivo lo baja En este caso tiene razón, en este caso no es como el caso de los belgas De los buitres belgas, sino que en este caso tiene razón Este documental es muy bueno, explica desde el origen del fútbol El fútbol empezó, bueno siempre veo deportes de pelota Pero bueno, empezó en Inglaterra donde muchos deportes empezaron Y al principio era muy similar al rugby Tanto que prácticamente no se diferenciaba en el principio Cuando uno ve hoy mismo un arco de fútbol y uno de rugby E incluso el fútbol australiano si no me equivoco Es muy parecido O sea, el fútbol creo que se podía agarrar Bueno, lo van a ver en el documental, tampoco quiero spoilear Pero bueno, era muy parecido Era mucho más violento también Y era otra cosa Completamente distinta a lo que es hoy en día Que por tocar a alguien con un dedo ya es una molestación Todas esas cosas raras Pero bueno, para los nuevos seguidores, suscriptores Este es el link que pongo abajo Siempre todo asegurado abajo Y bueno, ponen play Esto a veces tarda Normalmente tarda, le diría que el 90% de las veces tarda Empezar a reproducir, a veces hay que cliquear dos o tres veces Y eso es para verlo online Y la opción que a veces sea más directa O depende de donde estén Si está en la computadora o no O si les gusta mantener el material En caso de que lo puedan borrar En este caso también dije que es posible que Ojalá que no Pero que en el futuro puedan hacer algún strike O un pedido de DDM sea como se dice al archivo Así que bueno Si no lo pueden ver online O no quieren o si quieren bajar el archivo original Directamente bajar el archivo MPEG4 O si no podrían bajar el archivo IA Pero bueno, el archivo original es en MPEG4 Y el archivo de HOS 64 IA es el que ven online Que es un poquito de menos calidad Pero a ver más rápido Si es que no lo pueden ver online Así que bueno, les mando un saludo Y bueno, disfruten esto y el resto de los videos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video